Nací en un día de San Luis Rey y tengo el orgullo de ser potosino de la capital. Aquí está mi vida y aquí está mi gente. De mis abuelos aprendí que el trabajo y la disciplina son el mejor camino para triunfar. Y esa misma dedicación y esfuerzo es lo que veo en cada uno de los potosinos. En San Luis contamos con el valor, con la decisión y con la fuerza de la gente. Contamos contigo para construir el San Luis que tú y yo queremos para nuestras familias. Soy Memelo Sano. Vamos con todo por un mejor San Luis. ¡Gracias!